ha sido fácil eso lo he añadido yo porque me apetecía tío, estos perdedores nunca vienen en sitios agradables y soleados bueno, Japón creo que me ha parecido bastante soleado pero vale, o sea, a mí me ha parecido bastante soleado a ver, hemos muerto dos veces una porque me caí por giliboyas vale con gelboy que me lo pedisteis os vais a aguantar tanto como yo llevamos un 33% del juego dos pantallas oh no, los mierdas bruja fácil y sencillo, para toda la familia gelboy mira, señora, tarde o temprano te atraparé y esas marionetas tampoco van a pararme en los pies déjame en paz, demonio traicionas a los tuyos lo que tú digas ha tomado por culo, venga gelboy detrás mierda lo mato así, joder, que velocidad a tomar por culo todo el mundo calificación de estilo pero, Dios con lo del estilo tío por culpa del estilo siempre me están dando todo el rato cés tío no me gusta nada que no lo tires ¿por qué no lo tires? que no lo tires que es un tridente eres poseidón, tío joder, si lo mato me vuelve, tío yo no he sido, se ha matado el solo tío pago en la hostia vete a tomar por saco ¿dónde está? tío, una D me toca mucho la moral la D ¿esto qué es? tío, las botellas no entiendo qué son se rompen vale, eso es lo que hay que romper, ¿no? para para que me den más gemas cinco gemas, ¿eh? por cada botella de esas vale ¿esto qué? ¿se rompe o qué? ah, vale, se rompe son duros a lo mejor tengo que tengo algo que me pueda ayudar ah, vale ¡cágate en Cristo! ahora sí, ¿no? ¿qué demonios? ¿por qué? vale, o sea, que para usar las habilidades, ¿no? vale, eso no lo sabía no había usado tanto eso qué hostia ¡eh! ¿para qué has subido si vuelves a bajar con todo culo? va, toma por culo venga, dame una D no te voy a darme una D venga ¿por qué no? y vida ya que estamos patada para romper todo tan, tan, tan oh, un gato ¿por qué siempre hay gatos cuando juego? ¡minino! ¡sombra! ven, ven minino, ven sombra, cariño ven aquí que te van a hacer pupa oye, el esqueleto has tenido momentos mejores ¿cómo era la voz de este tío? los he tenido peores ¿has visto un gato negro? ¿estás buscando a esa vieja loca? sí, tiene un gato ne... no la derrotarás te tiene justo donde quiere no la derrotarás y ya está y el esqueleto y el esqueleto ha escapado por arte de magia ¿cómo, hostia? ¡cawey! todo lo que se menea ¡bomba ahí! ¡no! quita oye, es que pegan más rápido que yo ¿cómo, hostia? que le voy a una D, tío es que, o sea, una C estamos con la C es que me... no sé no, que me cago en tu madre ahí, ya está y al otro, pues nada el otro ha escapado el otro se ha acojonado ¡venen aquí! ¡eh! mira quién hay hay uno escondido ahí por favor, que... mierda ¡no! ¡no! ¿por qué no? ¿por qué a estos no les...? ¡a tomado por culo! ¡qué sablo! ¡guau, ahí! ¡eh, eh! ¡a tomado por saco, hombre! esto, a ver ¿esto qué? ah, igual hay que ir por ahí vale, entonces aquí tiene que haber algo lo tengo yo ¡eh, tridente! bueno no es un tridente ya me entendéis, ¿no? vale, por ahí no hay nada sigamos, Hellboy una cosa quiero decir el juego de Playstation 3 de Hellboy es lo mismo que esto pero con gráficos mejores ya está y ya es que es lo mismo, ¿eh? realmente lo digo en serio es lo mismo pero con gráficos mejores lo que pasa que no puedo no sé por qué emular el de la Play 3 es igual de imposible no, lo siguiente mira, esto no se va a romper ¡oh! botella, cinco gracias oye, dame algún combo, ¿no? jodete, cabrón gracias venga, algún otro enemigo por favor parece que voy a tener que bailar ¿pero qué? ¡hombre! gigante bambini se matan por los títulos, ¿eh? ¡no! déjame te tengo miedo vale, qué bien ¡qué cabrón! es que me lo tira ¡hijo de puta! ya verás tú ¡toma, púculo! ¡uh! ¡un suplex! ¡uma suplex! ¿una DD? vete a tomar por culo o sea, una DD vete a tomar por culo así lo digo o sea ¿cómo me das una DD? de verdad una DD ¿esto qué es? has conseguido el colgante del ángel vale, el colgante creo que me ha dado vida pero no estoy seguro ¿autoguardado? va, aquí peleamos fijo no, imagina ¿eso qué es? vale me imagino que igual hay que romper esto ¿no? ¡que te den! ¡cago en la lente! ¡déjame en paz! no sé no sé de qué están hechas las balas de Hellboy pero vale ¿por dónde hay que ir? ¿está por aquí? no, espera ¿igual hay que mover esto? sí ¡oh! ¡qué complicado! ¡oh! Dios mío ¡alma de Dios! no creo que vaya a poder hacer el juego, ¿eh? súper complicado bueno, esto sí que es complicado, ¿eh? ¡ala, venga! gracias no estoy utilizando ningún objeto de estos no hay nada quiero una piedra porque el brazo de Hellboy no vale parece el grito del señor Pelos el youtuber este ¡eh! hice un hacha ese también vale enemigo me voy por aquí ¡oh! ¡qué bueno! me lo imaginaba Hellboy Artístico 2 habrá que verlos cuando pase el juego a ver cuántos he conseguido ahora voy a por vosotros venid aquí cabrones ¡lleme, lleme! ¿what? vale no sé cómo lo ha matado ahora verás también oh, una A que bueno por fin una A oh, balas buenísima ah, mira, vale buenísima voy a recolectar todos los los objetos porque perfecto perfecto venga autoguardado joder que rápido lo estoy haciendo ya te digo yo que este juego se hace súper rápido ven aquí ven ven, mira, mira mira, ves ¿ves? ¿me ves? ¿me ves? ¿no? vale ¿por aquí qué hay? eh, espera antes de bajar porque igual hay que bajar es que no sé si hay que bajar hay que ir para adelante ojo al dato ¡qué cabrón! eh, eh eh, mierda andante ahora verás este es más guapo, eh mira mira qué ojitos mira qué ojitos tiene me mira con esos ojitos yo me no, no, no vaya, hombre vaya, hombre eh, eh no, no, no mierda me equivoqué le he dado bien ahí, eh ¿qué te parece? gilipollas pero no me cortes a mí el ataque que yo no te lo corto pues toma suplex le da la vida le da la vida en ella para levantarle tú tiene que estar el bofete, eh el bicho a ver que por aquí abajo como solo sea eso me muero, eh oh, vida ah, vale no me vale de nada tengo la vida completa o sea he bajado aquí para nada bueno si para la gente que venga aquí jodido sabéis que lo gracioso es que solo hay un nivel de dificultad uno, eh y claro aquí había un callejón sin salida y el monstruo estaba aquí diciendo voy a esperar a hacer mi entrada triunfal y matar a Hellboy epa pues tu entrada triunfal no valió para nada majete oh, cinco oh, que cacho no me he puesto oh 12 12 que bueno quiero esto igual incluso corro menos, eh así que toma por culo por ahí no oh, balas como bajo ahí abajo va, no bajo porque es larto balas es que casi no utilizo el arma que balas oh, que bueno otras cinco chaval esto es un lujo, eh un lujo que no me puedo permitir yepa estoy por aquí oh oh balas, chaval uh otro más pero no aprendéis de que no sois unas que sois unas mierdas que no valen para nada ah, que bien ha explotado mierda me da mierda oye 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 combo breaker y me doy la vida para levantarte es que me encanta ese le da la vida, tío tío, solo una y le da la vida tú para levantar a los bichos yo creo que Hellboy debería ser más fuerte de lo normal, eh me acuerdo que uno de los altos me morí sin querer oh, la vieja eh quitain event eh perfecto, eh perfecto quitain event me dan ganas de dejar que me maten hostia eso ha sido muy buena me ha encantado Hellboy me ha encantado eh la has hecho de puta vale como hostia vale tío, Hebo que no eres débil por Dios que supuesta triángulo cuadrado triángulo venga de puta madre a ver triángulo cuadrado triángulo oh pedazo golpe al hígado que va a dar para los jefes grandes además oh que bueno otras cinco chaval que son cada 20 cada 20 gemas de esas me dan es que no sé cada 20 no vale por ahí abajo seguramente ¿no? sí es que ¿para qué me voy a ir a arriesgar a coger las cosas y total? a ver triángulo cuadrado oh my God no, no, no que explota que explota que cabrón eh me la ha jugado me la ha jugado a ver que otra cosa sale oh no más maniquís oh Dios no voy a poder con ellos creo que estoy llegando al límite de que no voy a poder oh Dios hostia cuando te rodean ya la has jodido que me dejes en paz coño dejarme hacer un combo hostia ven aquí tú cabrón como ya vaya hombre falla el golpe al hígado falla y quiero hacerlo tío me dejes en paz venga venga tío vaya y no llega y no llega qué contrariedad no me extraña es que no me extraña me han estado golpeando todo el rato tío es que el personaje no es tan rápido como para poder hacer combos combos bien hechos venga quítate a ti si que te hago el combo mira quítate espera me pone ahí ¿se puede romper esto? no uno grande eh ah no mira vida genial dame la vida anda que la necesito patadita oh no ¿por qué? no he pillado o sea ¿cuál es el sentido de que esté intentando romper una no 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 perfecto ¿qué te parece amigo? y ahora suplex ya está a ver aquí yo he visto algo dentro eh no te veo como a 32 son débiles eh para no poder romper esto y yo si a ver bruja tía ¿dónde estás? quiero ir a pelea con oh dos no sé si voy a poder eh venga vení aquí eh por qué no me deja atacar mierda no se habrá bugueado ¿no? no ahora ahora sale del bugueo que cabrón que cabrón no que me da que no quiero tío es que no deja suerte pago en tu puta madre toma por cabrón ¿qué te ha aparecido? eh tío ¿cómo me ha agarrado? es que me quita la furia hija de puta cabrón ¿cómo se ha echado para atrás ahí para joderme? ahora verás ¿sabéis visto o no? ¿qué se ha echado ahí para joderme? cabrón hostia chaval qué mal lo ha pasado Hellboy aquí tú o sea me imaginaba yo eh que iba a ser jodida pero uh me acuerdo aquí salen volando eh que lo he visto ahora las embestidas te harán ganar ira derrota a un enemigo con este ataque para lanzar vale las embestidas ganan ira genial jefe me huelo eh me huelo que ofrece un traguito que estaba bebiendo un poco que hoy hace calor fantasmas? no la bruja corre jefe ahora corre venga ya ahora que pedazo movimiento has hecho utiliza los ataques de corto alcance de Hellboy para derrotar a la bruja vale ¿y cómo llego? ¿te has pensado igual cómo llego? sí vale ¿cómo llego amigo? claro si me quedo sin balas es que no llego claro no salta que las balas no le he quitado mucha cago en la hostia putos enanos ¿lo veis? es que le quitan poca bala joder 6 balas solo chaval a ver a ver ¿dónde voy a quitarlo? me he acabado por saco también venga lanzamela no sé como no utilice esto bueno algo hace venga vale era usar eso Helby aguanta Helby que además no es de corto alcance sino de largo alcance pero vale vaya que contrariedad que contrariedad que contrariedad que te parece amiga no toma algo más por aquí no que me da hostia quita un huevo de vida toma toma por culo igual tenía que haber cogido vida allí no uy como me caigo me muero casi vale tíralo tíralo no tíralo cabrona gracias que agua huela leche puto nano tío quítate déjame en paz justo eh oye 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 te has pasado tres pueblos eh da mi vida anda es igual me da igual joder con los enanos ya sepa que están eh pero son un poco toca pelotas eh no va cóscala ahora jelvi que todavía la pelea no ha acabado ¿no? me traigo yo dios que pesado el enano de los cojones es un pesado tío me cago en tu tu abuela chaval tu abuela no tío que me lo rompes todo que me lo rompes todo por el puto nano vete a tomar por culo hostia dios de verdad un poco pesados ya son eh no que no puedo saltar así vaya no me voy nada tío es que son muy pesados eh son muy pesados venga me cago en todo tío es que salís de la nada así lo digo de la puta nada no me jodas que me la ha hecho chaval que no apuntes al enano que es un pesado con el puto enano no no oye no me mata me mata por el vete a tomar vientos no que me equivoque el botón dios fantasmas a mi bien ahora juguemos al escondite eh pero si no la he vencido ven aquí vieja escurridista pobre germo es tan débil débil sorpresa maldita demasiado cerca demasiado lento amor que diablos es eso oh vamos no 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 ¡Suscríbete al canal!